Verden prepárate que ya ha sido abierto el edén, que te dispongas de frata porque la vida floreció. De la Virgen en la gruta, su vientre se mostró un paraíso espiritual. En él se plantó el madero celestial, del cual comemos y vivimos. Y jamás como Adán moriremos. Cristo ha nacido y ha restaurado la imagen antes caída. Oh Cristo nuestro Dios, cuando resucitaste al azar o de entre los muertos, antes de tu pasión, confirmaste la resurrección universal. Por lo tanto nosotros, como los niños, llevamos los símbolos de la victoria y del triunfo. Llamando a ti, oh vencedor de la muerte. Oh sana en las alturas, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Nes, cuando fuiste a la muerte, oh vida inmortal, aniquilaste al infierno con el relámpago de tu divinidad. Y cuando levantaste a los muertos, que estaban bajo la tierra, amaron a ti todos los poderes celestiales. Oh Cristo Dios, amor de vida, gloria a ti. Amén. Colabamos vosotros, los pies y prosperémonos ante el verbo. Amén. Eterno con el Padre y el Espíritu, que nació de la Virgen para nuestra salvación, porque consintió ser elevado en el cuerpo sobre la cruz, y soportó la muerte, y resucitó a los muertos con su gloriosa resurrección. Es, los poderes celestiales aparecieron sobre tu sepulcro, y los guardias quedaron como muertos, y María entró al sepulcro, buscando tu cuerpo purísimo. Venciste al infierno sin ser tentado por él, saludaste a la Virgen, concediste la vida, hoy que resucitaste de entre los muertos, Señor, gloria a ti. Dios con nosotros está, comprendan las oraciones y sometanse, porque Dios con nosotros está, escuchen hasta los confines de la tierra, porque Dios con nosotros está, oh poderosos sometanse, porque Dios con nosotros está, aunque se fortalezcan serán vencidos, porque Dios con nosotros está, únanse en consejos y desean, Dios lo destruirá, porque Dios con nosotros está, todo plan que hagan, no perdurarán ni en ustedes, porque Dios con nosotros está, no tememos lo que temen, ni tampoco temen, ni tampoco temblamos por ello, porque Dios con nosotros está, más al Señor nuestro Dios tendremos por santo, y a él temeremos, porque Dios con nosotros está, si en él pongo mi confianza, él será mi santificación, porque Dios con nosotros está, si en él pongo mi confianza, seré salvo por él, porque Dios con nosotros está, aquí estoy con los hijos que me ha dado el Señor, porque Dios con nosotros está, porque Dios con nosotros está, el pueblo que andaba a oscuras, vio una grandiosa luz, porque Dios con nosotros está, sobre ustedes que vivían, en tierra y sombra de muerte, ha brillado una luz, porque Dios con nosotros está, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, porque Dios con nosotros está, estará el Señor y yo sobre su hombro, porque Dios con nosotros está, y su paz no tendrá fin, porque Dios con nosotros está, porque Dios con nosotros está, será llamado, enviado del gran consejo, porque Dios con nosotros está, consejero admirable, porque Dios con nosotros está, porque Dios con nosotros está, Dios poderoso, omnipotente, príncipe de paz, porque Dios con nosotros está, padre del siglo venidero, porque Dios con nosotros está, porque Dios con nosotros está, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, porque Dios con nosotros está, ahora y siempre, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, amén, porque Dios con nosotros está, Dios con nosotros está, gloria al Padre y al Padre y al Padre y al por acá, gloria al Padre y al Espíritu Santo, Dios el Señor, se nos ha manifestado, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Confesad al Señor e invocad su nombre santo. Dios el Señor, se nos ha manifestado, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Todos los pueblos me cercaron, y en el nombre del Señor los vencí. Dios el Señor, se nos ha manifestado, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Fue el Señor quien lo hizo, y eso es maravilloso a nuestros ojos. Dios el Señor, se nos ha manifestado, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Oh Señor, clamo a Ti, escúchame, escúchame. Oh Señor, oh Señor, clamo a Ti, escúchame. Atiende la voz de mi suplica, cuando clamo a Ti, escúchame, oh Señor. Valcante Ti mi oración, como incienso, y mis manos alzadas, como oblación de la tarde, escúchame, escúchame, oh Señor. Oh Señor, guardia a mi boca, y puerta segura a mis labios. No dejes que mi corazón, se incline a palabras de maldad, justificándose con pretextos de pecado. Con los hombres que obran iniquidad, y no participe yo con sus elegidos. El justo me castigará, con piedad y me reprenderá. Pero que el aceite del pecador, no perfume mi cabeza. Pues mayor es mi oración, en presencia de sus deleites. Han sido derribados, sus jueces, junto a la roca. Escucharán mis palabras, por ser dulcificadas. Cuál terrones, que rompe el arado. Así han sido esparcidos, sus huesos junto a la de. Hacia ti, oh Señor, miran mis ojos. En ti confío, no dejes que se consuma mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido, y de las trampas de los que obran iniquidad. Caerán los impíos en sus propias redes. Mas yo solo estaré hasta que pase. Con mi voz he clamado al Señor. Con mi voz he pedido al Señor misericordia. Delante de él, derramo mi suplica. Delante de él, expreso mi angustia. Cuando mi espíritu está desmayado dentro de mí, tú conoces mi senda. Del camino en que he andado, escondieron una trampa para mí. Miraba a la derecha y observaba, no hubo quien me conociera. No he encontrado la salida, no hubo quien buscara mi alma. A ti, oh Señor, he clamado y dicho. Tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque he sido humillado sobre madera. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión, para que confiese tu nombre. Los justos me aguardarán hasta que me retribuya. De lo profundo de mi ser, he clamado a ti, oh Señor. Señor, escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi suplicado. Amén. 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 Amén.